Pues vamos, empezamos como siempre con una oración Oh reina mía rosa mística de Guadalupe Rosa brillante que embellece el cielo Como estrella de la mañana que anuncia la aurora de los nuevos tiempos Madre corredentora, medianera y abogada Señora de todos los pueblos Dama blanca, reina de la paz Y lirio blanco de la Trinidad Santa Bañanos en tu río de luz admirable Haznos espejo de tu corazón inmaculado Y concédenos ser primicias del reino eucarístico de tu Hijo Amén Y a partir de aquí voy a hacer el resumen De lo que han sido estos nueve capítulos Para tener una visión de conjunto De todo lo que son los sucesos básicos de los últimos tiempos Porque si se quieren pues tener todo pues con más detalle Pues basta irse a cada uno de estos vídeos Cada vídeo pues es de en total de unas tres horas y media cada vídeo Por tanto estamos hablando de unas treinta y treinta y dos treinta y tres horas Si incluimos este pues ya más treinta y seis Entonces Bueno en el capítulo primero hablé De este modo vamos recordando un poco Todo lo que serían pues estos sucesos De los últimos tiempos Porque el origen de esta serie Recuerden que fue Encontrar un libro escrito por un jesuita Tomando distintos Distintos hechos de los últimos autores Conocidos Que hablaban de los últimos tiempos Pues como Dostoyevsky Como otros autores famosos Y yo quedarme pues muy asombrado De la cantidad Lo que faltaba Para poder construir Una Un escenario sobre los últimos tiempos Entonces pues como Pues Tanto nombre y tan poca sabiduría Yo decía Y de ahí me vino El motivo para el cual Poner este Esta serie Y entonces pues vamos a ir recordando Pues al recordar los hechos Lo que ha sido esta serie Estamos recordando un poco Todo ese conjunto de hechos profetizados De un modo o de otro En la Sagrada Escritura En las revelaciones privadas Bien Entonces En este capítulo primero Utilice sobre todo Tres profecías clásicas De profecías sagradas Que dan sentido A toda la historia Dos están en Daniel Y una en el Apocalipsis La primera profecía Entonces es el sueño De Nabucodonosor En donde una estatua Que tiene una cabeza de oro Pecho de plata Piernas de bronce Pies de metal Y barro Pues que representan A las grandes civilizaciones Que habrá Desde aquel momento Hasta el fin de los tiempos A la que Estatua A la que se le cae De una piedra No lanzada por mano Humana Que reduce a polvo Todas esas civilizaciones Que han seguido Un proceso de decadencia Partiendo del oro Siguen con la plata El bronce El hierro Y el bar Una decadencia Que hoy en día Estamos súper experimentando Y entonces una mano No humana Tira una piedra A los pies Y todo aquello Se destruye Cae Esa piedra Para mi gusto Siempre ha sido El aviso Es la piedra No tirada por mano humana El sexto sello Del Apocalipsis Y a partir de ese momento Cuando queda todo destruido Hecho polvo Por esa derrumbe Pues comienza un quinto reino Que es de otras características Es el llamado Reino de los santos Que durará Hasta el fin del mundo Es el reino de Jesucristo El reino eucarístico Y mariano Que se dará En la nueva tierra En una nueva tierra Pasamos entonces De esta Estatua Gran estatua De Nabucodonosor En la cual todavía vivimos Y a punto estamos De que todo se destruya Para pasar a otro Reino Que no tendrá Que como decía El ángel Gabriel A la Virgen María No tendrá fin Eso es lo que significa La piedra que viste Desprenderse del monte Sin ayuda de mano Que desmenuzó El hierro El broce El parro La plata Del oro El dios grande Ha dado a conocer Al rey Lo que ha de suceder Después El sueño es verdadero Y cierta Su interpretación Bien Dentro de esas Profecías sagradas Que dan contenido A la historia La segunda es El acertijo De las siete cabezas Y la bestia Que está en el Apocalipsis En el capítulo 17 Entonces Es la segunda profecía En la cual Pues La mujer Gran ramera Está sentada Sobre una bestia De siete cabezas Y diez cuernos Representa Al pecado En la historia Que se asentó Sobre siete Grandes reinos Y un octavo Y último Reino Diferente Y más Intenso En su maldad Los siete reinos Son sucesivamente Egipto Asiria Mabilonia Persia Grecia Roma Y el actual Que Adviate que es el más breve Que los anteriores El octavo reino Es la misma bestia Sobre la que monta la ramera Que es como un compendio Del pecado De todos los anteriores Porque dice Que es de los siete Aquí se juntan En la octava Todos los pecados anteriores Y aún No ha llegado Dice Bueno Pero no debe faltarle mucho Porque cuando llegue Además dice Que camina Hacia su destrucción Y a esta octava bestia Le dan Su poder Estos diez reyes ¿Para qué? Para luchar Contra el cordero Y Pero el cordero Se advierte Los vencerá Se sobreentiende Que entonces Vendrá El reino De los santos Ese quinto reino De Daniel Entre estos ocho Reinos Sin embargo No se identifica El reino de España Que fue tan importante Como cualquiera de estos O mucho más Fue un reino Cuyo desarrollo Fue entre los siglos Dieciséis y dieciocho De una manera global Porque decía Felipe II No se pone el sol En los anteriores En todos Se pone el sol Y entonces Pues Pues es curioso Porque no está España En esta interpretación Y es curioso Porque Porque España Su imperio Lo tuvo Pues para Difundir La doctrina De Jesucristo Ese reino De España Está tomado En la Sagrada Escritura Como figura De la nueva tierra Del reino Eucarístico Que pedimos En el Padre Nuestro El quinto reino O reino De los santos Aquí tenemos Las siete cabezas Con el actual Dice La bestia salvaje Que era Pero no es Este es el octavo Y es De los siete Con todos Los maldades De los siete anteriores Los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Que no han recibido Aún el reino Pero recibirán Con la bestia La potestad real Solo por una hora Están todos De acuerdo En entregar a la bestia El poder Y la potestad Que ellos tienen Y harán la guerra Al cordero Pero el cordero Como es señor De señores Y rey De reyes Lo vencerá En unión Con los suyos Los llamados Y elegidos Y fieles La tercera profecía Que hablábamos En ese primer capítulo Es La profecía De la abominación De la desolación La que ya hemos visto No hace En esta misma sesión Hace un rato Es la profanación Del templo O destrucción De la presencia divina En él Que va a tener Dos momentos En la historia El primero Va a ser figura Del segundo Por tanto Es un patrón Como es figura Lo que entonces ocurrió Es un patrón Que llevó A introducir La primera Si seguimos En el patrón De esa primera Abominación Estaremos sabiendo Lo que va a ocurrir En la segunda Abominación Entonces El patrón fue Primero La instalación De una cultura Helenística Globalista Muy grande Muy extendida En toda Gran parte De Europa Mucha Mucha Gran parte De Asia ¿No? Era una cultura Fuertemente estatalista Y pagana El único Dios Que admitía El rey Permea Al pueblo De Dios Esta Cultura Helenística Porque va Asumiendo Estas costumbres Estas modas Estos ideales Y llega A corromper El sacerdocio En Israel Sin esta Cooperación Pues sería difícil El proceso De mundanización De todo Israel Se llega Pasado La corrupción Del sacerdocio Pues se llega A la destrucción Del templo A profanarlo Y a sustituir La adoración Correcta Por La estatua De Zeus Esto Se Implica Inmediatamente La persecución Religiosa Hasta la sangre Tan solo Un pequeño resto Resiste Y vence Con la ayuda De Dios Y terminan Al vencer Pues purifican Rededican El templo Al Dios Verdad Bueno Pues está En aquel capítulo Pues en aquella sesión Pues se compara Con la situación Actual De la cultura Pagana Globalista Globalística Que tenemos hoy En todo el mundo En esa cultura Curiosamente Se resucitan Una cosa Que se llama Juegos Olímpicos En una ciudad Que pues Si no me acuerdo Mal Se llama Atenas O algo así Toda su Buena parte De su arte Está lleno De figuras Del deporte De los Juegos Olímpicos Todas Y curiosamente Hoy Han vuelto Solemne Los Juegos Olímpicos Con su Propia liturgia Desde 1896 Que se fueron En Grecia Volvieron en el año 2004 A Atenas Y que en este año 2024 Pues ya Vemos Claramente Que esto es Parte de esa Cultura pagana Globalística Curiosamente Hay este Personaje Erguido Soberbio Que está En los Juegos Olímpicos Hoy en día A pesar de La gracia que tiene Pues también tiene detrás El simbolismo De todo Lo que es Toda esta Cultura Que va a desembocar Que va a desembocar En la abominación De la desolación No es aquí El momento Para ponernos A Hablar De esta De esta Ceremonia inaugural Que ha llegado A todos los modos Pero Bueno Lo tienen ustedes Implícito En mis palabras Todo lo que está Bien Entonces Esta es la ciudad Un tsunami Destruyó Olimpia Olimpia Era la ciudad Origen De los Juegos Olímpicos Un tsunami Un tsunami Ahora va a haber Una onda De marea Global Que probablemente Destruirá Todos los lugares Bajos Quizás también París Quizás también París Que está a menos de Mucho menos de 100 metros Sobre el nivel De la En aquella cultura Se daba Se daba El gimnasio El gimnasio Era una pieza Fundamental Para que luego Eso se llevara A los Juegos Olímpicos A hacer Gimnos significa En griego Desnudo Desnudez Entonces pues Todo se practicaba Allí En los En los gimnasios Y Hasta que Israel quiso Tener un gimnasio En aquel tiempo Surgieron en Israel Unos hijos Malvados Que sedujeron A muchos Diciendo Vayamos Y establezcamos Una alianza Con los pueblos Que nos rodean Pues Desde que Nos hemos separado De ellas Nos han sobrevenido Infinidad de males Desde que No somos globalistas Esta propuesta Fue de su agrado Todo esto Estoy leyendo El libro De los Macabeos Y algunos Del pueblo Se apresuraron A acudir Donde el rey Y obtuvieron De él Autorización Para seguir Las costumbres De los gentiles En consecuencia Levantaron En Jerusalén Un gimnasio Al uso De los paganos Ocultaron La señal De la circuncisión Renegaron De la alianza Santa Para atarse Al yugo De los gentiles Y se vendieron Para obrar El mal Bueno Y entonces Pues llegó Este señor Antíoco IV Epifanes Donde ya No les permitía Celebrar el sábado Ni guardar Las fiestas Patrias Ni siquiera Confesarse Judí Antes bien Eran obligadas Obligados Con amarga Violencia A la celebración Mensual Del nacimiento Del rey Con un Banquete Sacrificial Banquete Sacrificial Cuando llegaba La fiesta De Dionisio Eran Forzados A formar Parte De su cortejo Coronados De hierra Como se ve En estas En estas Y llegó Y llegó el día En donde No mucho Tiempo Después El rey Envió A un Anciano Ateniense Para que Obligara A los Judíos A abandonar Las leyes De sus Padres Y dejar De regirse Por las Leyes De Dios Y también Para profanar El templo De Jerusalén Dedicándolo A Zeus Olímpico Olímpico Lo repito Zeus Olímpico El día 15 Del mes De Quisleus En el año 145 Erigieron Sobre el altar La abominación De la desolación Aquí Zeus Olímpico El templo Se llenó De desenfreno Y orgías Por parte De los gentiles Que se divertían Con meretrices Y unían Se unían Con mujeres En los recintos Sagrados Y asimismo Introducían En el interior Del templo Cosas que no Estaban permitidas El altar Estaba llena De cosas Detestables Prohibidas Por las leyes Pues ahora Habrá una segunda Abominación De la desolación En la historia Que describe así Dice Seduce A los El apocalipsis Y se deduce A los habitantes De la tierra Con los prodigios Que le ha sido Concedido Realizar en presencia De la bestia Diciendo A los habitantes De la tierra Que hagan Una imagen De la bestia Que tenía Una herida De espada Y ha sobrevivido Se le concedió Infundir Aliento A la imagen De la bestia De modo Que la imagen De la bestia Hable Y haga Que todos Cuantos No adoren La imagen De la bestia Muera O como lo dice La virgen Al padre Gobi El cuarto signo De los últimos tiempos Es el horrible Sacrilegio Realizado por aquel Que se opone a Cristo Por el anticristo Entrará En el templo Santo de Dios Se sentará Sobre su trono Haciéndose adorar A sí mismo Como Dios Este vendrá A oponerse Contra todo Lo que los hombres Adoran Y llaman Dios El malvado Vendrá Con la potencia De Satanás Con toda la fuerza De falsos milagros De falsos prodigios Hará bajar Fuego del cielo También dice El Apocalipsis Hará uso De todo género De engaño Maligno Para hacer el mal Volverá a traer A los nefilines Un día Veréis en el lugar Santo Aquel que comete El horrible Sacrilegio El profeta Daniel Ha hablado De él El que lee Que entienda Dice San Mateo Hijos Predilectos Para comprender En qué consiste Este horrible Sacrilegio Leed Cuanto está Predicho Por el profeta Daniel La Santa Misa Es el sacrificio Perpetuo La oblación Pura Que es ofrecida Al Señor En todas partes Desde la salida Del sol Hasta el ocaso Sacrificio De la misa Renueva El llevado a cabo Por Jesús En el Calvario Acogiendo Acogiendo la doctrina Protestante Se dirá Que la misa No es un sacrificio Sino tan solo La Santa Cela Esto es El recuerdo De lo que hizo Jesús De lo que Jesús Hizo En su última cena Y así Será suprimida La celebración De la Santa Misa En esta Abolición Del sacrificio Perpetuo Consiste El horrible Sacrilegio Llevado a cabo Por el Anticristo El cual Durará Tres años Y medio Es decir 1290 días Bueno Menos mal Que después Esto dará paso A la nueva Presencia divina En el hombre He aquí Y el tabernáculo De Dios Está en Los hombres Y él habitará En Ellos No como a veces Se traduce Entre En Y ellos serán Tu pueblo Y Dios mismo Estará En ellos Es la palabra Meta Que significa En composición En sustancialmente Las mismas Relaciones De participación O proximidad Esto es lo que La Virgen Enseña Con la Costura De la Tilma De Guadalupe Ella es el Modelo Que cose Que cose El velo Del templo Un nuevo Templo De piedras Vivas Como dice San Pedro O mi casita Sagrada Como dice ella En la cumbre Del tal Tepeyac Él enjugará Toda lágrima De sus ojos Y ya no habrá Muerte Ni habrá más Duelo Ni clamor Ni dolor Porque las primeras Cosas Han pasado Ella es El modelo De la nueva Presencia divina En el hombre No Un templo De piedras San Juan No ve Ese templo En la nueva Jerusalén Bien El capítulo 2 De esta Serie Pues hablamos De Teatira De Sardes Y de los remedios Celestiales Que se han puesto Hablamos Con la Otra profecía La profecía Que da sentido A la historia De las cartas A las siete Iglesias Del apocalipsis Y de la profecía De los cuatro Reinos Bestia De Daniel Entonces La primera Carta Que vamos a hablar Para estos últimos Tiremos Es la carta Teatira En el enfoque Histórico De interpretación De las cartas Del apocalipsis Corresponde A los siglos XVI A XVIII Cuando se da El endiosamiento De la razón En este Capítulo Pues he hablado A fondo De lo que supone El nuevo rumbo A la teología Y a la filosofía Hacia el racionalismo Uno llevado por Lutero Otro llevado por Descartes En la teología Lutero En la filosofía Descartes Y en la ciencia Empírica Pues por Newton Darwin Y las ideas Filosóficas De Kant Hegel Hasta que llegas A la organización Político-social De Marx El nuevo Comunismo Que estamos hoy Un globalista Dios viene Dios viene A pesar de toda Esta gran Desviación Del endiosamiento De la razón Dios viene En ayuda Del hombre De ese hombre Racionalista Con qué Con la devoción Al sagrado Corzón Que enseña Empieza a enseñar En la tierra De Descartes Y con ella Tratando de evitar Los errores De la revolución Francesa Y tratando De evitar El primer Reino Bestia De las Profecías De Daniel La Pseudomonarquía Inglesa Y la República De Estados Unidos Después Vendrá La República Francés Lutero Tiene Los tres Grandes Errores Metodológicos De su Reforma Tres Sola El Sola Fides El Sola Vamos La Sola Gracia A la cual La Iglesia Dice La Sola Gracia Y la Cooperación Humana Hay tres Is Completo En mi Carne Lo que Falta Los Padecimientos De Cristo Salir Huyendo Con las Obras Fe La La Gracia Y la Cooperación Humana En favor Del Cuerpo De la Iglesia La Sola Escriptura Dice La Iglesia Y la Tradición Y el Magisterio Porque Dice San Pedro No Ninguna Profecía De la Escritura Puede Interpretarse Por Cuenta Propia Pues Nunca Fue Proferida Profecía Alguna Por Voluntad Humana Sino Que Movidos Por El Espíritu Santo Hablaron Los Hombres De Parte De Dios Y a La Sola Fides Añade La Iglesia También La Sobra Muéstrame Esa Fe Tuya Sin Las Obras Y Yo Con Mis Obras Demostraré Mi Fe La Fe Dice Al Apóstol Santiago Esto En la Parte Teológica En la Parte Filosófica Pues Vamos Teniendo El Racionalismo El Empirismo El Idealismo En los Siglos Dieciséis A Dieciocho En el Que Vamos Pasando De La Verdad Objetiva Demostrada Que También Conocido Como Realismo Al Racionalismo O Subjetivismo Inmanentismo Dentro De Nosotros Está La Verdad De La Concepción Teísta Al Racionalismo Hay Un Cambio De Foco Hacia El Hombre Ya El Foco No Está En Dios En Lo Es El Juez De La Verdad La Verdad En Realidad Se Genera Dentro Del Sujeto Pensante Yo Existo Porque Pienso Pienso Luego Existo La La Verdad No La La Alcanzo Dentro De Mi Mismo El Racionalismo No Va a Aceptar A Dios Y Así Convierte Al Universo En Un Ser Necesario No En Algo Contingente La La Verdad Liberalismo Es Una Doctrina Política Social Y Económica Como Actitud Vital Propone La Tolerancia En Lo Político Defiende Al Estado Laico Los Derechos Individuales El Libre Mercado Capitalismo La Igualdad Ante La Ley Y El Estado De Derecho Lo Social Defiende La Libertad Individual La Igualdad Ante La Ley Y La Limitación De Los Poderes Del Estado En Lo Económico Propone La Iniciativa Privada Y El Libre Mercado Y El Socialismo Que Es Un Paso Más Porque De Hijos Liberales Surgen Perdón De Padres Liberales Surgen Hijos Socialistas Y Nietos Marxistas Es Un Método De Análisis Y Síntesis Socio Económico De La Realidad Y De La Historia Las Relaciones De Clase Y El Conflicto Social Son La Base Del Desarrollo Histórico Según Su Interpretación De La Realidad Tienen Una Visión Dialéctica De La Transformación Social Y Un Análisis Crítico Del Capitalismo Desarrollan Una Ciencia Social Unificada Para Comprender Las Sociedades Divididas En Clases Que Fundamentan Una Visión Revolucionaria Del Cambio Social Hay Hay Atacar La Lucha De Clases Y La Ciencia Viene En Apoyo De Esa Filosofía Racionalista Es decir Pasa De Algo Que Tiene Pruebas Algo Que Ya Solo Tiene Hipótesis La La Ciencia Tras Tras El Éxito Inicial Del Heliocentrismo Quiso Arrasar A La Iglesia Más Que Establecer La Verdad Newton Fue El Último Que Produjo Pruebas Matemáticas De Fenómenos Observado Después Se Establecieron Meras Hipótesis Como Leyes Cierta Darwin Por Ejemplo En El Origen De Las Especies Asegura Que El Hombre No Es Creación De Dios Sino Desarrollo A Partir De Simios Por Selección Natural Bueno Hipótesis Bien Llevada A Una Ley Engels Dice Con Darwin La Teología De La Creación Ha Terminado Evidentemente Y Marx Dice Este Libro Contiene El De Darwin Contiene El Fundamento Natural De Nuestra Teoría El Comunismo La Nueva Visión Del Mundo Sirve Para Llevar Sistemas Políticos Al Poder Así La Religión Fue Tratada Como Opio Del Pueblo Y Acabó Prohibida Por Ley Jactándose De Sabios Lo Que Decía San Pablo Se Volvieron Estúpidos Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Y Adoraron Y Sirvieron A Las Criaturas En Vez Del Creador Que Es Bendito Por Los Siglos Amén El Resultado De Todo ello Es La Apostasía El Fruto De Los Siglos De Subjetivismo De Inmanentismo De Racionalismo El Ambiente Subjetivista No Solo Seduce A La Periferia Además De Los Cristianos Sino Que Se Termina Introduciendo En El Lucreo Practicante Desnaturalizando A Través De Fieles Que Tendrán La Apariencia De Piedad Dice San Pablo Pero Desmentirán Con Su Vida Infructuosa Su Eficacia La Eficacia De La Piedad Los Que Dice San Judas Dice Que Crean Divisiones Los Que San Pedro Indica Que Dirán En Son De Burla Donde Queda La Promesa De Su Venida Los Que Dicen Como Dice Sofonías Piensan Total Yahvé No Hace Ni Bien Ni Mal Si Es Que Ya No Existe Pues Hemos Llegado A La Apostasía Con Todas Estas Ideas Y Además La Apostasía Termina Haciendo Insensible A Toda La Sociedad Toda Evolución Gradual Lleva A Familiarizarse Con El Fenómeno Y Perder La Sensibilidad Sobre La Magnitud Del Hecho Como Como Los Pasajeros De Un Tren Que Solo Perciben La Velocidad A La Que Van Al Mirar Por La Ventanilla O Sufrir Un Choc La Cúspide De Este Proceso Será Será La Aparición Del Hombre Impío El Hijo De La Perdición Desembocará En Un Periodo Final De Contraste Inevitable De Persecución Virulenta En Que Os Entregarán A La Tortura Y Os Matarán Seréis Odiados De Todas Las Naciones Por Causa De Mi Nome Volvemos A La Primera Abominación Al Tiempo De Los Maccabé A Aquella Persecución Jesús Mismo Llegó A Preguntarse Si Cuando El Hijo Del Hombre Venga Encontrará Fe Sobre La Tierra Bueno Y visto Esto Desde La Profecía De Las Cartas Pues Ahí Vemos Esa Carta De La Iglesia De Tiatira Jezabel La Profetisa Que Va A Ser Entronizando La Diosa Razón En Plena Revolución Francesa Que Proclama Las Deidades De Libertad Y Fraternidad Que Cambia Los Tiempos En Vez De Utilizar La Semana Cambia La Decena Y Establece Otras Festividades Y Que Es Feroz En La Persecución A Los Cristianos Dice Sigue Diciendo La Carta He Aquí Que Yo Arrojo En Cama Y En Gran Tribulación A Los Que Con Ella Adulteran Si No Se Arrepienten De Las Obras De Ella Por Eso Dice La Virgen En París Será Destruida Por El Fuego Marsella Tragada Por Las Aguas Continúa Apocalipsis Y A sus Hijos A los Que Estamos En El Siglo XXI Heriré De Muerte Y Todas Las Iglesias Sabrán Que Yo Soy El Que Escudriña La Mente Y El Corazón Y Os Daré A Cada Uno Según Vuestra Sobra Repúblicas Repúblicas Es Los Hijos De La Revolución Francesa Por Todo El Hoy En Día A Sus Hijos Heredé De Muerte La Nueva Época El Futuro No Será Una República No Será Una Democracia Será Un Rey Verdadero Rey Jesucristo A Través Del Subicario Rey El Hijo Varón Y Estos Son Los Errores Que Ha Enviado Al Mundo La Revolución Francesa En Sus Doscientos Y Pico Años La Falsa Libertad Que Institucionalizó El Ateísmo En La Organización Del Estado Que Desvinculó Las Leyes Humanas De La Ley De Dios Que Ha Separado Los Tres Poderes Legislativo Judicial Y Ejecutivo Esa 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 Lamento Que No Son Siempre Para El Bien Común El Establecer El Terrorismo De Estado El Terror De Estado O Dictadura Tiránica Como Le decía Robespierre La Justicia Rápida Hay Que Ser Irónico Y Que Es La Falsa Igualdad Que Exporta Y Financia La Revolución Y Promueve Grandes Guerras A Partir De Ahí Napoleón Empezó Las Grandes Guerras Con Ejércitos De Millones De Personas Y Por Último La Falsa Fraternidad Que Exporta El Asesinato De Todos Los Monarcas La Persecución De La Monarquía La Persecución A La Iglesia Católica Y La Primera Ley Del Divorcio La Persecución Dentro de La Familia Pues Llegamos Entonces A La Iglesia De Sardes Que Es Heredera De Teatira Y De Todos Aquellos Lodos Perdón Lluvias O Barros Vienen Estos Lodos Tienes Nombre De Vivo Pero Estás Muerto Estate Alerta Y Consolida Lo Demás Que Está Para Morir Lo Que Parece Vivo Está A Punto De Morir También Pues No He Hallado Perfectas Tus Obras En La Presencia De Mi Dios Por Tanto Acuérdate De Lo Que Has Recibido Y Has Escuchado Y Guárdalo Y Arrepiéntete Porque Si No Velas Aquello Que Se Necesitaban Las Estrellas Vendré Como Ladrón Y No Sabrás A qué Hora Vendré Sobre Ti Tienes 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 En Sardes Algunas Personas Que No Han Manchado Sus Vestidos No Es Una Gran Muchedumbre Son 144.000 Caminarán Conmigo Vestidos De Blanco Porque Son Dignos Le Siguen Dice El Apocalipsis Estos 144.000 A donde Quiera Que Vaya Y Son Tomados Como Primicia Entre Los Hombres Y El Que Venciere Es Ese Vestida De Vestiduras Blanca Luego Vendrá Una Gran Muchedumbre Que Viene De La Gran Tribulación En Buena Parte De Vida Al Testimonio De Las 144.000 Primicia Jamás Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida Y Confesaré Su Nombre Delante De Mi Padre Y Delante De Su Tanto Y Además De Esas Dos Cartas Que Representan Estos Tiempos Pues Hay Cuatro Reinos Bestia Como Resultado De La Revolución Es Daniel Habla De Cuatro Reinos Al Fin De Los Tiempos Uno Representado Como León Con Alas De Águila Otro Como Ozo Si se fijan Estos son También Constelaciones Sanguinario Y Hambriento Un Tercero Como Leopardo De Cuatro Cabezas Ese No Es Una Constelación Y Finalmente La Cuarta Bestia La Amalgama De Todo De Todo El Mal Diferente A Las Demás Con Su Origen Por Su Origen Y Modo De Formación Terrible Espantosa Extraordinariamente Fuerte Tenía Grandes Dientes De Hierro Con Los Que Comía Y Descuartizaba Y Las Sobras Las Pateaba Con Las Pezuñas Y Estos Son Los Errores De Rusia Así Como Los Errores De La Etiatira Son Los Errores De Francia De La Revolución Francesa Pues Rusia Tiene No Solo Los Heredados De La Revolución Francesa Como La Persecución A La Monarquía Como El Ateísmo Institucionalizado En El Estado Como El Terror De Estado Y La Dictadura Teránica Como La Exportación Y Financiación De La Revolución Como La Promoción De Grandes Y Continuadas Guerras Pero También Rusia Tiene Los Propios Errores Añadidos Que Son La Primera Ley Del Aborto Que Aún Continúa En Todo El Mundo La Utopía Socialista Como Finalidad De La Lucha De Clases El Comunismo Que Pretende La Desaparición De La Propiedad Privada La Carrera De Armamentos Y Militarismo Gubernamental Y Por Último No Solo Los Errores Propios Sino Los Errores Que Se Han Derivado De Rusia El Eurocomunismo La Revolución Cultural China La Teología De La Liberación Y Y Hoy La Extensión De La Lucha De Clases A La Ideología De Género Es decir El Hombre Contra La Mujer Y La Promoción De La Eutanasia La Transensualidad Etc Los Errores Derivados De Los Errores De Rusia El Eurocomunismo Que Dice Algo Que Lo Hemos Visto Todos Delante De Nuestras Narices La Conquista Del Poder Cultural Es Previa A La Del Poder Político Y Eso Se Logra Mediante La Acción Concertada De Los Intelectuales Infiltrados En Todos Los Medios De Comunicación Expresión Y Universitarios Dicho por Gransi La Revolución Cultural China Que Busca El Aprovecharse Del Proletariado Que Van A Cambiar En vez De Ser Industriales Son Campesinos Son Pobres Y Fáciles De Inculcar Ideas Políticas La Teología De La Liberación Que Pretende Enseñar Que El Evangelio Exige La Opción Preferencial Por Los Pobres Por Tanto No Hay Salvación Cristiana No Puede Darse Sin La Liberación Económica Política Y Social E Ideología Por Último La Ideología De Género Desligar La Sexualidad De La Naturaleza Biológica Psicológica Y De Su Papel En La Sociedad Y Se Lleva A La Práctica Con Algo Tan Aparentemente Inocuo Como La Agenda 2030 Van En vez De Dedicarse A Hacer Mártires Pues Ahora Se Hacen Seguidores Bueno Y Llega Un Momento En Donde Aparece El Juicio A Los Reinos Bestia De Daniel Que Son El Juicio A Las Naciones Miré Y Vi Que Colocaban Un Tronos Un Anciano Se Sentó Su Vestido Era Blanco Como Nieve Su Cabellera Como Lana Y Limpísima Su Trono Llamas De Fuego Sus Ruedas Llamaradas Miles Y Miles Lo Servían Millones Estaban A Sus Orden Comenzó La Sesión Y Se Abrieron Los Libres La Sentencia A Las Tres Primeras Bestias Les Quitaron El Poder Dejándolas Vivas Una Temporada Hasta Un Tiempo Y Una Hora La Cuarta Bestia Cuando Se Siente El Tribunal A Juzgar Se Le Le Quitará El Poder Y Será Destruido Y Aniquilada Totalmente Bueno Entonces Después De Los Cuatro Reinos Bestia Como Dijimos Antes Viene El Reino De Los Santos Yo Seguía Mirando A La Voz De Las Insolencias Que Profería El Cuerno Seguía Mirando Hasta Que Se Le Dio Muerte A La Bestia Su Cuerpo Fue Descuartizado Y Arrojado A Llamas Del Fuego Después Recibirán El Reino Los Santos Del Altísimo Y Lo Retendrán Por Siglos Por Los Siglos De Los Siglos Pero Se Sentará El Tribunal Y Le Arregatarán El Dominio Hasta Destruirle Y Arruinarle Del Todo Dándole El Reino El Dominio Y La Majestad De Todos Los Reinos De 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 Los Santos Del Altísimo Cuyo Reino Será Eterno Y Les Servirán Y Obedecerán Todos Los Señorías Bueno Pues En Todo Este Proceso Racionalista Y Teológico Pues Dios Viene En Ayuda Del Hombre ¿Cómo Viene? Con Diversas Acciones Que Empiezan En El Siglo XVII La Primera La Devoción Al Sagrado Corazón El Objeto De La Devoción Al Sagrado Corazón Es La Reciprocidad Del Amor Pagar Amor Con Amor En 1673 El Señor Hacía Reposar A Santa Margarita Largo Rato Sobre Su Pecho Descubriéndole Maravillas De Su Amor Y Secretos Comprendió Que En Él Se Contenían Maravillas De Amor Ignoradas E Ingratamente Desconocidas Por La Mayor De Los Hombres El Modo Propio De Esta Devoción Al Sagrado Corazón Es El Amor De Reparación Porque Nuestro Señor Desea Recibir Una Reparación Especial Por Los Desprecios Que Había Sufrido En Los Palacios De Los Poderosos Durante Su Pasión Y Con Esto Le Enseñó La Devoción De Los Nueve Primeros Viernes Para Desagradiarle Les Daré Las Promesas A Los Que Vivan Esa Devoción Al Sagrado Corazón Son Les Daré Todas Las Gracias Necesarias A Su Estado Daré Paz A Sus Familias Los Consolaré En Todas Sus Aflicciones Seré Su Amparo Y Refugio Seguro Durante Su Vida Y Principalmente En La Hora De Su Muerte Bendeciré Abundantemente Las Obras Que Redundan En Mi Mayor Gloria Que Redunden En Mi Mayor Los Pecadores Hallarán En Mi Corazón La Fuente Y El Océano Infinito De Misericordia Es Un Avance De La Democión A La Divina Misericordia Las Almas Tibias Serán Fervorosas Las Almas Fervorosas Se Elevarán Con Rapidez A Gran Perfección Daré A Los Sacerdotes La Gracia De Mover A Los Pecadores Más Endurecidos Bendeciré Las Casas En Que La Imagen De Mi Corazón Sea Expuesta Y Honrada Las Personas Que Propaguen Esta Devoción Tendrán Su Nombre Escrito En Mi Corazón Y Jamás Serán Borrados De Respeto En La Excesiva Misericordia De Mi Corazón Que Mi Amor Todopoderoso Otorgará A Cuantos Comulguen Nueve Primeros Viernes De Mes Seguidos La Gracia De La Penitencia Final No Morirán Privados De Mi Gracia Ni De Recibir Los Sacramentos Pues Mi Divino Corazón Se Convertirá Para Ellos En Seguro Asilo En Aquella Hora Postrera Pero También Al Corazón Inmaculado De La Virgen De María Él Quiere Establecer En El Mundo La Devoción A Mi Inmaculado Corazón A Quien La Abrazare Le Prometo La Salvación Mi Inmaculado Corazón Será Tu Refugio Y El Camino Que Te Conducirá A Dios Y Empieza Esa Devoción Con La Consagración Personal Y Con La Comunión Reparadora De Los Cinco Primeros Consagración Es Confiar Como Niños La Perfección De La Consagración Es Tener Confianza Como La De Un Niño En Mi Tu Madre Esta Confianza Hace Que Tu Alma Recurra A Mi Inmaculado Corazón Con Mucha Sencillez Y Ternura Tú Me Implorarás A Todas Horas En Todo Lugar Y Por Sobre Todas Las Cosas En Tus Dudas Para Iluminarte En Tus Estravíos Para Que Encuentres De Nuevo El Camino Correcto En Tus Tentaciones Para Sostenerte En Tus Debilidades Para Fortalecerte En Cada Día Para Que Yo Pueda Levantarte En Cada Desánimo Para Que Yo Pueda Consolarte En Tus Cruces Afanes Y Tribulaciones De La Vida Para Darte Valor Para Aceptar Y Soportar Curiosamente Las Apariciones Que Hay En El Siglo XIX Son Principalmente En Francia La Medalla Milagrosa En París En El Mismo Núcleo De La Revolución Francesa Poco Después Con Con Sagrados Corazones De Jesús Y De María En La Medalla Que Tiene Mandó Acuñar Y Mostrando En Su En Su Manos Una Serie De Rayos Que Le Explica A Santa Ahora No me acuerdo Le Explica Que Son Rayos Hay Rayos Que No Están Iluminados Porque Son Gracias Que Nadie Pide En La Salet En 1846 Predice Castigo Sobre París Y Marsella Y Dice Que Roma Perderá La Fe En Lourdes En 1858 Se Presenta Como La Inmaculada Concepción Y Pide El Rezo Del Santo Rosario Y Como Nuestra Señora De Fátima En El siglo 20 Solicita La Consagración De Rusia Al Inmaculado Corazón De María Para Evitar Que Siga Difundiendo Sus Errores Esto Lo Dice El 13 De Junio 1929 En Tui Y Lo Repite Nuestro Señor El 29 Agosto 1931 En Riancho Las Guerras Posteriores A Este Pedido Al Papa Empezaron Por La Guerra Civil Española Siguió Por La Segunda Guerra Mundial Las Guerras De Corea Y Bernal Guerras Étnicas De La Decada De Los 90 En América Central Del Sur En África En Asia En Europa Se Hace Dos Veces Esa Consagración Sin Mencionar Públicamente A Rusia Pío XII En El Año 42 Juan Pablo II En El Año 84 Tienen Ciertos Efectos Positivos Parciales Pero Es Cierto Que Rusia Ha Podido Ha Tenido Tiempo Para Expandir Y Difundir Sus Errores Por El Mundo Entero Y Dijo Que Se Acuerden Del Rey De Francia Si No Hacen Esto Pues Al Final Pasarán Por La Guillotina Pero Curiosamente También Hay Otras Aparecciones Menos Conocidas De Las Que Hablé En Esta Sesión Que Son A La Condesa Droste Nacida En Vesfalia En 1863 Que Perteneció A Esta Congregación Del Buen Pastor Y Que En 1894 En Porto Pues Tiene También Unas Apariciones Del Divino Corazón Del Sagrado Corazón De Jesús Pidiendo Escriba León XIII Para 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 Le Consagre El Mundo Tras Una Primera Carta Que No Se Hace Escribe Otra Carta El 6 De Enero 1899 Tiene Éxito Y Dice El Papa En Virtud De Este Nuevo Impulso Que Recibirá No Se lo Dice El Señor A María A La Beata María Del Divino En Virtud De Este Nuevo Impulso Que Recibiría El Culto De Su Divino Corazón Hará Resplandecer Una Nueva Luz Sobre El Mundo Entero Con El Resplandor De Esta Luz Los Pueblos Y Las Naciones Serán Iluminados Y Con Su Ardor Recaldeado León XIII Este Acto Dijo Este Acto Traerá Muy Pronto Sobre El Mundo Las Misericordias Que Esperamos Voy a Hacer El Acto Más Importante De Mi Pontificado Y Esto Lo Dijo En La Encíclica Anos Sacrum De 1899 Bien Entonces ¿Cuál Es Esa Gran Luz? Pues En El Siglo XX Hemos Visto Cosas Que Son Grandes Luzes La Visión De Luisa Picarreta Que Tuvo En El Mismo Día De La Consagración Del Mundo Al Sagrado Corazón Hasta El Año 38 39 La Devoción Al Inmaculado Corazón De María Que Viene En El Siglo XX El Corazón Divino De María De San Juan Eudes La Devoción A La Divina Misericordia Santa Faustina El Corazón Sacratísimo Y Misericordioso De Jesús La Obra Del Hombre Dios San María Valtorta Y El Espíritu Del Opus Dei De La Santificación En Medio Del Mundo Dado A San José María Estas Cuatro Cinco Cosas Del Humano Cerro Divino Estas Cuatro Cosas Son Las Grandes Luces Del Siglo XX Que Se Obtuvieron Por Esa Consagración Que Hizo León XIII Y A Cambio No Se Obtuvieron Las Cosas Que No Hicieron Ni El Rey De Francia Ni El Papa Durante Un Siglo La Divina Voluntad A Luisa Picarreta Está Metidos También En Esa Oración Del Comienzo De Todas Estas Charlas Al Al Dice Cuando Le Pedimos Báñanos En Tu Río De Luz Admirable La Demociona Al Corazón De Jesús Y María Y José Los Tres En Uno Cuando Pedimos Haznos Espejo De Tu Corazón Inmaculado La Inhabitación Trinitaria Plena Las Primicias La Eucaristía Viviente Cuando Pedimos Concédenos El Primicia Del Reino Eucarístico De Tu Hijo Y Dio De Regir Todavía No Ha Llegado Cuando Que Será La Restauración De Los Errores Sociales Surgidos Por La Falta De Respuesta A Las Invitaciones Del Corazón De Jesús Y De María Vuelvo A Recordar Que Todas Estas Cosas Están Bien Explicadas Escritas Sistematizadas En El Libro En La Segunda Parte Del Libro La Parte Escatológica Así Que Si No Lo Tienen Pues Consíganlo Cuanto Antes En Versión Papel O PDF Por Recuerdo El Canal De Suscripción Donde Están Estas Series Todas